Hola chicos, ¿cómo están? Hola chicos, ¿cómo están? Hola Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy les voy a enseñar a hacer este les voy a enseñar un pequeño glitch que consiste en darle 100 de manera unos pequeños gilatinos y pues es el primer video que hago con un objetivo en el juego y cuando estoy grabando este video ha salido en la modalidad de ah, mi voz está horrible la modalidad de tubos en oro macizo y pues estaba probando junto con mi compañera que ya está cayendo pero creo que ah, que no era acá no quiero que me mate no no es el de acá es el de acá es el de acá no pueden moverse no como le... ah, estamos en oro macizo es que estoy reposado bueno, me voy a ir a la partida me voy a ir a la partida me voy a ir a la partida dale, ahora sí, no me lo creo y que me voy a tomar por saco esta es la es la que estarán viendo y pues nada, quiero enseñarles como es no 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 te obligé no 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 tu no no tu tu What's your YouTube channel called? Oh yeah, there's flies. Hey. Hey, let's not play. I need a new video. No. Ok, how are you? Yeah i'll help you. ¿Vale a este? 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 No, no ¡Démenos! No, no, no Y... ¡Mira a este! Oh, necesito 7 más de agua Y... ¿Te imaginas que estoy poniendo la fogata? Y pues esto es todo y pues nada, voy a intentar ganar la partida A ver que tal sale por el tiburón Eh... Tengo... ...3 flashes No está en el verano No está en el verano ¿Vale a este? 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 Eh... ya tengo La despañada Y pues... Eh... lo que les quiero enseñar es que... Ya aparecen las gasolineras en el mapa Ahí pues... En la próxima atociación es lo más probable que ya aparezcan los carros en fortnite pero no se que como va a ser de utilizar gasolina llevar gasolina en el inventario y pues nada de espero que les haya gustado este video con el easter egg esta partida va a salir si no matamos a nadie ahi esta mira les enseño que aparecen las gasolineras en el mapa son las los aluminajes siempre por ejemplo en un parque presentero hay una que sería esta y después acá también hay osea son las del juego de por si que vamos a poder estar usando cuando aparecen los carros supongo que se incendiaran y todo eso que es la temática de esta temporada la 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 Bro, ¿cómo me metes? No, 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 no. No, 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 no. Nada, es una rota. No sé qué dole haya salido. Nada, qué rato ha salido. Y pues, hasta la próxima. Adiós.